Si usted aún no lo ha hecho, este es el momento de adoptar nuevos hábitos financieros que le permitan progresar en su situación económica y a la vez crear un fondo para emergencias o tal vez para su retiro. Mi primer invitado del día de hoy es Carlos García, un emprendedor latino que creó una aplicación llamada Finjavix que le ayuda a invertir en su futuro. Él nos acompaña vía satélite desde la ciudad de Nueva York. Un gusto saludarte, Carlos. ¿Cómo estás? Muchas gracias. Estoy encantado de estar aquí contigo, Fiora. Gracias. Cuéntanos cómo surge la idea de crear esta aplicación y qué fue lo que notaste en el mercado financiero, sobre todo entre los hispanos, que te motivó a hacerla. Bueno, primero, antes que nada, estamos ahorita en este país, en Estados Unidos, llevamos 10 años de crecimiento económico y lamentablemente los latinos no nos hemos beneficiado tanto de él. ¿Y por qué es esto? ¿Tenemos trabajo? ¿Le estamos echando ganas? El problema es que no estamos pensando en cómo hacer crecer nuestro patrimonio familiar. ¿A qué me refiero? No estamos pensando en tener este ahorro de emergencias familiares, no tenemos inversiones en la bolsa de valores y no estamos ahorrando para nuestro retiro. Entonces, yo encontré que había dos problemas que existían y uno era, uno es que no existe acceso a un servicio de alta calidad financiero para la comunidad latina. Pero el segundo problema es que nos faltan esos hábitos financieros. Entonces, de ahí surge la idea de crear Finhabits, un servicio que se usa a través de la app, de tu teléfono móvil, y que es muy sencillo para cualquier platino empezar a invertir en su futuro. El servicio lo hicimos de tal forma que te ayudara a desarrollar también el hábito, hábitos financieros que nos van a servir toda la vida. Explícanos entonces cómo funciona esta aplicación. La aplicación funciona, es muy fácil. Primero, hay que bajar el app, lo puedes hacer de Google Play o del App Store. Segundo, hay que seleccionar la meta de inversión y después tú tienes que seleccionar cuánto quieres tú contribuir por semana. Es importante que lo hagas de forma semanal porque así vas desarrollando el hábito. Lo puedes hacer desde, puedes empezar con 20 dólares por semana y tú controlas la cantidad. El resto lo hacemos nosotros. Cuando tú inviertes en Finhabit, nosotros estamos invirtiendo tu dinero en una cartera diversificada. ¿Qué quiere decir esto de diversificada? Estás invirtiendo en acciones de compañías de Estados Unidos. O sea, tú eres dueño, eres dueño de un pedacito de estas compañías de Estados Unidos. Estás invirtiendo en acciones de compañías de Europa, de otras partes del mundo, en bonos de gobierno, bonos corporativos. Y así es como tú te puedes beneficiar de este crecimiento económico que ha tenido el país. Y específicamente, ¿quién puede directamente beneficiarse con el uso de esta aplicación? Que hay que señalar además que está en inglés y en español. Cuando empezamos Finhabit, cuando empecé Finhabit, yo quería que la aplicación la pudieran usar cualquier trabajador, cualquier persona que quisiera mejorar sus hábitos y quisiera invertir en la bolsa. Entonces, primero, te permite invertir, empezar a invertir en la bolsa. Segundo, te ayuda a aprender nuevos hábitos. No quiere decir que solamente aprendes hábitos de inversión, como el interés compuesto. Pero también puedes aprender otros hábitos, como por ejemplo, cómo mejorar tu puntaje de crédito. O qué es lo que necesitas saber antes de pedir un préstamo. Y finalmente, te ayuda a crecer tu patrimonio familiar. El app lo hicimos de muy sencillo, pero también lo hicimos bilingüe. Está en español. Para así los latinos que quisieran utilizar el servicio en español, lo pudieran hacer. Y esto ayuda también a que el app sea más fácil y que se entienda mejor cómo funciona el servicio. Y que también esto de formar los hábitos funcione mejor en la comunidad latina. Como fundador de Finhabits, ¿qué le dirías a las personas que pudieran tener cierto temor en entregar su dinero en esta aplicación sin tener mucho conocimiento sobre a dónde va su inversión o cómo se crea un fondo de ahorro? Bueno, primero que nada, es importante entender que para tener éxito en las inversiones hay que pensar en dos cosas. Hay que diversificar y hay que pensar a largo plazo. Entonces, si alguien llega y te ofrece un servicio de inversión y te dice vas a duplicar tu dinero en un mes o en un año, eso es muy difícil. Nosotros somos una compañía registrada en el país y el registro no implica un nivel de habilidad, pero quiere decir que estamos bajo las reglas del país en cuestiones de servicios de inversión. Eso es muy importante. Y segundo, esta aplicación te está ayudando a que poco a poco tú vayas desarrollando ese hábito. Nos interesa que lo veas a través del tiempo y que lo veas a largo plazo. ¿Dónde podemos ir para tener más información sobre la aplicación y todo lo que necesitamos saber antes de tomar la decisión de invertir? Si no lo has hecho, tú puedes bajar el app de Finhabits. Lo puedes hacer en Google Play o en el App Store y crear una cuenta tarda 7 minutos. Yo te recomiendo que lo hagas hoy mismo y empieces a desarrollar ese hábito de invertir en tu futuro. También puedes encontrar más información de nuestra compañía en nuestra página web de finhabits.com Y también puedes suscribirte a nuestro canal de YouTube de Finhabits, donde tenemos videos cada semana donde hablamos de nuevos hábitos financieros. Gracias, Carlos García, fundador de Finhabits, por tus importantes consejos.